Desde hace varios años la vivienda del señor Luis Jesús Duarte en el sector San Bernardo en el municipio de Florida Blanca viene presentando serios problemas de humedad. Lo denuncié ante la alcaldía de Florida Blanca y a raíz de eso se me convirtió en un viacrucis porque ahora según planeación me dice que tengo que desbaratar mi vivienda porque estoy violando el espacio público. En el segundo piso de su vivienda tuvo que hacer algunos ajustes para evitar ser víctima de los ladrones pero esto se convirtió en un problema más. En el segundo piso que es donde está el daño para que los ladrones no se siguieran entrando por ahí y hubiera humedad que me está destruyendo la casa por dentro porque eso lo he tenido que arreglar en varias oportunidades y como usted vio adentro la humedad sigue eso. Don Luis Duarte interpuso la queja ante la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y realizó acción de tutela pero no ha obtenido respuesta. Resulta que la doctora Elena Patricia Juentes López se molestó por esa clase de quejas que yo interpuse ante el Consejo de la Judicatura y por arte de magia este proceso fue a parar a un juzgado tercero civil del circuito de Bucaramanga en donde allá aparte de este me lo negaron. Y ante estas épocas de invierno, don Luis ha tenido serios inconvenientes. Prácticamente nos toca desde la 1 a 2 de la mañana sacar el agua por la ventana y sacarla al patio porque se inunda la casa, se inunda la vivienda y supuestamente lo que pretende Planeación es que yo lo deje tal y cual como estaba, como quien dice que siga con el daño y que siga aceptando la inundación en mi casa porque los querellantes no quisieron arreglar ese daño. Por el momento estamos a la espera de la respuesta por parte de la Secretaría de Planeación de Florida Blanca ante este caso.